Hoy les tengo otra receta. Hoy cociné unas alitas de pollo. Yo las acompañé con pepino, zanahoria y lechuga. Aquí les estoy poniendo una salsita o vinagreta como la conozcan, es de chipotle con mango. Ingredientes, alitas de pollo, sal al gusto, pimienta y pasta de achiote. La pasta de achiote ya está condimentada, así que no necesitamos más condimentos. Molemos y vamos a mojar cada alita de una por una hasta que tengamos todas mojadas. Las vamos a refrigerar de 3 a 4 horas y listo. Tenemos nuestra cazuela con aceite caliente y vamos a dorar al gusto. Depende que tan crujiente las quiera. Aquí ya están bien, bien buenas. Están escurridas y listas para comer. Como les dije, las acompañé con pepino, zanahoria y lechuga. Y esta vinagreta o salsita, como la conozcan, aquí les dejo la receta. Vamos a necesitar mayonesa, chile chipotle y mango. Fácil, molemos todo. Vamos a molerlo hasta que quede como una pastosa. Y listo, aquí está. Ya la molí y la serví lista para comer.